Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una guía, ¿vale? De Vic, que sinceramente hacía muchísimo tiempo que no traía Vi al canal y me la estáis pidiendo bastante, si es que yo creí que la season anterior había traído una guía y es que tampoco la traje, ¿vale? Así que bueno, aquí tenéis la guía, ¿vale? Que os dije que iba a traer y al final no traje, pues por fin la tenéis. Ya sabéis que explico el tema de las habilidades, los counters, los objetos más utilizados, las runas, el por qué se le pillan esas runas, esos objetos, en qué le beneficia, etc, etc. Luego también os hablo de objetos situacionales y similar. Dicho esto, ya sabéis que agradezco de corazón el tema de un like, los comentarios, dejadme los comentarios que guías que siga trayendo. En la descripción tenéis todas mis redes sociales, mi canal de Twitch y en la descripción también tenéis cómo ganar un regalito de gratis, ¿vale? Cómo conseguir un regalo de gratis y poco más, chicos, vamos a darle. Vale, estas son las habilidades de Vi, ¿vale? Vamos a comentarlas. Antes de empezar con el tema de las habilidades, deciros que yo siempre lo que hago es leo las habilidades, las comento, las explico y demás. Y luego ya doy algún que otro consejo con las habilidades, cómo jugar con ellas, cómo utilizarlas y demás. Las suelo empezar leyendo por el hecho de que hay mucha gente que se queja porque les salen las habilidades y no las explica directamente y cosas por el estilo. Si lo hago es porque mucha gente que busca este tipo de guías es gente que no sabe jugar con Vi o acaba de empezar en el League of Legends o similar, ¿vale? Así que yo creo que lo mejor es leerlas, luego ya explicarlas y de ahí dar algún que otro consejo o combos y similar. Vale, vamos a empezar con la pasiva, ¿vale? Escudo de Rayo. Las habilidades activadas se otorgan un escudo equivalente al 15% de la vida máxima de Vi. O sea, sé que cuando tú usas una habilidad o tienes un escudo dependiendo de tu vida. Cuanta más vida máxima tengas, pues mayor es tu escudo. Como veis, fuerza del escudo 305, ¿vale? Porque tenemos X y tenemos esta vida, ¿vale? De tener más vida máxima, pues tendríamos un escudito más fuerte. El escudo en sí ahora no lo tenemos, pero al realizar una habilidad vamos a tirar una E, por ejemplo, al bicho este. ¿Veis que me rodea un halo, no? Aquí una especie de protector. Tiene un CD, ¿vale? Evidentemente. Tiene 12 segundos de enfriamiento. También depende del nivel, evidentemente. Y pues nada, a la hora de tener ese... a la hora de que se acabe el CD volvemos a tener escudo y entonces lo podemos aprovechar. Puede ser una tontería, pero ese escudo nos salva de mucho. Pensad que vi es un campeón que se mete muy a lo bestia, así que la pasiva no está nada mal. Vamos a ir ahora con la Q, ¿vale? Rompe muros. Carga un fuerte buñetazo que impulsa a B hacia adelante. Primer lanzamiento, ralentiza un 15% la velocidad de movimiento y aumenta el daño y el alcance del deslizamiento durante 1,5 segundos. Comprir el lanzamiento se refiere a que tú, por ejemplo, tú le das a la Q, ¿vale? Este es el alcance que tiene, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis que se va cargando, no? Si no la terminas tirando, evidentemente desaparece, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo ahora mismo puedo hacer esto, ¿vale? Tiro la Q y ya está, ¿vale? Que lo bueno es que lo mejor es mantener cuanto más tiempo tengas la Q, en plan cargando mejor, ¿vale? Siempre y cuando llegues al máximo de la barrita. Mirad la barra, ¿no? Mantienes la Q cargada y luego ya la lanzas. ¿Qué es lo que hace? Que si das a un objetivo, lo mueves. Y encima, y ya no solo lo mueves, sino que le metes una acumulación de W, que ahora os explicaré, ¿vale? ¿Qué es lo malo? Que mientras está cargando, se ralentiza, pero después mira lo que pasa, ¿no? Te lanzas ahí a la oestia. ¿Por qué os digo que es mejor intentar mantener la barra al máximo? Porque tiene más alcance y similar. ¿Qué pasa? Que si el enemigo está cuerpo a cuerpo y te estás dando con él, a lo mejor te renta más tirar la Q así. En plan súper rápida. Sin tener que cargar ni hostias. ¿Qué pasa? Que si el enemigo está muy lejos, pues evidentemente tendrás que cargarla si quieres llegar a él. Yo te aconsejo eso, ¿vale? Intentar cargarla todo lo que puedas. Más o menos. Y ahí ya pues lo lanzas. También dependiendo de cómo te venga bien. A lo mejor te viene mejor tirarle la Q cuanto antes para darle y moverle. Y luego este segundo lanzamiento que se le dice hacia adelante, como os he comentado. Inflige este daño más el AD que tengáis, ¿vale? Cuanto más AD y más daño. De daño físico ya aplica agolladura a todos los enemigos alcanzados. Se detiene al chocar contra un campeón enemigo y lo derriba. ¿Vale? Esto es tan simple como, por ejemplo, si hay minions delante. Si aquí hubiera minion delante, tú tiras la Q. Y si irás a todos los minions que están aquí, les dejas la bolladura puesta, lo de la W. ¿Y qué pasa? Que te paras en un campeón enemigo. Por ejemplo, yo tiro la Q y voy a intentar llegar aquí. Si está el campeón enemigo en mi trayectoria de la Q, pues ¿qué pasa? Que me para, ¿no? Me bloquea. Ni más ni menos. Eso es lo que quiere decir. Si aquí hubiera otro campeón y yo quiero ir a por el segundo y me choco con el primero, pues me quedaría aquí pillado. De valemos que el W las bolladuras cada tercer ataque al mismo objetivo infringe un 10% más el 0,2% adicional de la vida máxima del objetivo como daño físico. Lo bueno es que cuanto más vida tenga el enemigo, más daño le hace la W. Lo de cada tercer básico que diga hace más daño. Reduce su armadura un 20%, cosa que está bastante bien. Como veis aquí, yo doy un básico y le sale una acumulación. Le doy otro, otra. Y si le doy el tercero, ¡pum! Sale aquí el escudo este como que se rompe. Y ahí le hemos bajado la armadura al objetivo. ¿Y qué pasa? Que en tercero le hacemos más daño. Cuanto menos armadura, pues más daño le hacemos con los básicos y demás. Y ya no solo eso, sino que Yavi otorga a Yavi que diga un 60% de velocidad de ataque durante 4 segundos. La verdad es que se nota bastante. Mirad los 3 primeros básicos y los 3 de después, ¿vale? Mirad. 1, 2, 3. Y ahora que tenemos la W, veis que aumenta bastante la velocidad de ataque. Lo único que tenemos es la runa de lluvia y cuchillas y por eso mismo parece que ataca muchísimo más rápido. Pero ahora, ¿veis? Ahora lo vais a ver mejor. Se nota mucho el tema de la W. Activar la bolladura reduce el enfriamiento del escudo de rayo. Esto es lo bueno, ¿vale? Cuanto más tercer básico os deis, por así decirlo, pues antes tenéis el escudo de rayo. El escudo de rayo era el escudo que se aplique de la pasiva, ¿vale? Ya sabéis, al usar una habilidad dejáis de tener ese escudo de rayo. ¿Qué pasa? Que cuanto más básico os deis, cuanto más tercer básico os deis más bien, pues reduces el enfriamiento. Vamos a verlo. Aquí hay 9 segundos. Pues ahora hay 4. Y ahora ya se disminuyó, pum, a 0. Y ya volvéis a tener el escudo. De ahí vamos con fuerza innecesaria que es la E. Provoca que el siguiente ataque básico inflige 90 más 141 por el AD que tenéis. Más 0. Esto ya depende de si vais a P. Con este personaje no se pilla P. Vale, pero bueno. Daño físico al objetivo y a los enemigos que tiene detrás. Digamos que es como una onda nada, ¿vale? Tú te tiras la E. Y lo bueno que... Bueno, los puños para empezar molan un huevo. También es que tengo la skin puesta. Se me ha olvidado quitarmela, pero bueno. Os la dejo con la skin. ¿Qué pasa? Que si yo activo la E, hago un daño potenciado y encima hago daño en un cono hacia detrás. Y hago daño a los enemigos que estén detrás al que he golpeado. Por ejemplo, si yo activo la E. Veis que hago daño a este y también a los de detrás. Que es lo bueno de la E que también carga una carga de estas de la W. Por lo que si yo doy básico E, veis, ya tenemos dos. Y es muy fácil de hacer un básico W básico. Y ya para tener las tres. ¿Veis? Ya solo con eso ya le hemos rebajado la armadura. Es muy fácil. Lo que se suele hacer es a la hora de dar un básico, antes de dar la habilidad, es un pequeño consejo, ¿vale? Se suele tirar un básico y la habilidad. Y lo que hace es cancelar la animación. Con esto ganas unos milisegundos, pero que vienen bastante bien a la hora de enfrentarte a alguien. Sobre todo en un uno contra uno, ¿no? Tú das básico E, otro básico E y luego ya lanzas la otra E, ¿vale? Lo mismo pasa con las demás habilidades. Por ejemplo, es mejor dar a lo mejor básico Q que empezar con la Q. Sí que es verdad que si estás entrando en línea porque vas a gankear, pues a lo mejor te conviene más entrar con la Q y luego ya darle de hostias. ¿Qué pasa? Que si hacéis ese combo, entráis con la Q, por ejemplo, le dais un básico y luego ya activáis la E, ¿vale? Sale más rentable a lo mejor tirar un básico y luego la E que tirarlos con la Q y la E directamente. Es mejor aprovechar un básico W, lo que os he dicho de la cancelación de la animación. Renta bastante más. Y bueno, terminamos. Vi cargar un nuevo puñetazo cada 8 segundos y podemos mantener dos cargas a la vez. Lo bueno es que tienes dos carguitas, ¿vale? Vamos a quitarle el enfriamiento para que lo veáis. Tiramos la E al enemigo y volvemos a tenerla. Ahora, ¿qué pasa? Que tiene un enfriamiento bastante mayor. Pero digamos que es como que se carga dos veces. Es lo bueno de la habilidad. ¿Veis que ahora? Se está cargando la segunda carga de la E. Ahora solo tengo una. En cuanto termina la carga esta María Blanca, ahora, ¿ves? Por ejemplo, tengo dos acumulaciones y puedo tirar la E. Y al segundo así, tener otra E. Esto viene muy bien a la hora de rankear. Imagínate que rankeas. Tienes dos E, una Q. Y como tienes las dos S, te es muy más fácil aún llegar a lo de la activa esta, ¿vale? La activa que llega a la pasiva del W. Y entonces tiene más velocidad de ataque y similar. Y vamos a ir ahora con lo mejor que es la ulti, ¿vale? Es que es la hostia. ¿Verdad? Tiene este rango. Y se llama asalto y lesiones. Marca como un objetivo un campeón enemigo y se abalanza sobre él. Lo que lo lanza por los aires durante 1,5 segundos inflinge 500 más el AD que tengáis. Cuanto más sale, más daño. No se puede detener a B mientras usa esta habilidad. Además tiene visión verdadera del objetivo. Inflinge daño a todos los enemigos con los que se encuentra a su paso. Y los empuja a un lado y los aturde durante 0,75 segundos. Vale, vamos a eliminar todos los bichos para enseñaros bien la habilidad. Vamos a poner primero solo a uno. Esto es lo que hace la ulti, ¿vale? Tiene este alcance. Tú clicas encima de un campeón. Y va por él. Y ya está. Y lo alza, ¿vale? Lo alza y le... Digo más que lo... Ay, coño. Ya decía yo porque no lo puedo usar otra vez. Ahora. Digo más que lo alza y lo tira al suelo, ¿vale? Y le mete un ostión flipante. Parece que no, pero se nota. Es tan simple como eso, que es lo bueno. Si tú tiras la ulti y justo ya estás yendo hacia el enemigo. Si el enemigo justo hace flash, da igual. Te vas con él. Te lleva contigo, ¿vale? Esto es un... Esto es la hostia, pero ¿qué pasa? Que tenéis que tener mucho cuidado porque a lo mejor os vais a por uno. Y ese uno, imagínate que este uno está pegado a esta pared. Tú vas a por él con la ulti. Se la tiras y justo hace flash. Te mete aquí con él. Y hay tres enemigos esperándote. Pues a lo mejor te la hacen. Lo mismo pasa en torres. Si a lo mejor el enemigo está aquí. Tú estás aquí y tú tiras la ulti. El enemigo a lo mejor hace flash y te mete bajo torre. Por culpa de tu ulti. Por eso mismo tenéis que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Pero bueno, y ahora os voy a comentar el tema de el empuje de las unidades circundantes. Cuando tú fijas al objetivo, va por él sí o sí, ¿vale? Con la ulti. ¿Qué pasa? Que si hay objetivos delante suya, pues lo que hace es empujarle. Voy a tirar la ulti al tercero. ¿Veis? Lo que ha hecho. Empujar a estos dos de aquí. Los ha empujado a tomar por culo y los aturde durante 0,75 segundos. Cosas que está bastante bien. Por eso mismo, en medio de una teamfight viene muy bien también. Como el ADC o el mid, o los que más daño hacen. Suelen estar un poco detrás, en plan a la E. Evidentemente, como aguantan poco, pero meten mucho, suelen quedarse atrás. Por lo que la ulti de B viene perfecto contra eso. Porque a lo mejor el ADC está aquí y el tanque aquí. Y dice, aquí voy a poner el ADC. Tiras la ulti a tomar por culo. Es una de quítate tanque que voy a por el que menos vida tiene. A por el que menos aguanta. Es lo bueno, ¿vale? Luego hay combos con B, como el de, por ejemplo, hacer flash más la Q. Tú tiras la Q, haces el flash y ya está. Eso es para meterle la Q bastante más rápido. En vez de tener que ir hacia él en plan y deslizarte. Si crees que él puede hacer flash o algo, o yo qué sé. O a lo mejor, imagínate. Vamos a poner un ejemplo. Que el enemigo está aquí. Y tú sabes que está ahí, pero él ahora mismo no te está viendo. Tú cargas la Q y haces esto. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el enemigo no se lo espere. Por si hace flash o similar. Y una vez ya estés contra él, le das de hostias. Y si hace flash, le tiras rápidamente la ulti. Y no se escapa. Y le vuelves a pillar otra vez. ¿Vale? Es uno de los trucos que se usa con B. Se puede utilizar también las hierbas. En plan, sales así de la nada y le empiezas a dar de hostias. ¿Qué hace flash? Da igual, porque tiras la ulti y le vuelves a pillar. Y le sigues dando de hostias. Es un campan bastante versátil. ¿Y qué es lo bueno de este champ? Que puede saltar paredes con la Q, evidentemente. Tiene este rango. Ahí lo habéis visto, ¿no? Puede saltar muchísimas paredes del juego. Lo que sea, por ejemplo, esta también. Puede saltar muchas mierdas. La Q mete el tema de una acumulación de la W, al igual que la E, como os dije antes. Y pues poco más, chicos. Luego, el tema de las rutas de la jungla. A ver, B suele empezar dependiendo del enemigo del contrario, ¿vale? B para hacer counter jungle es la hostia. Por ejemplo, yo muchas veces lo que suelo hacerme es el blue al nivel 1. Luego me hago el sapo. Y después, si veo que a lo mejor en el equipo enemigo hay una Elise. Que yo sé que Elise empieza en el blue porque suele empezar en el blue. Porque es un personaje AP y necesita el tema del CD. Pues entonces te vienes aquí, tiras la Q, saltas. Y puedes o bien esperar a que llegue Elise. Entonces, si empieza a hacer el blue y de repente hace, sube y aparece, le empieza a salir de hostias. A lo mejor la matas y luego le robas el blue. O lo que puedes hacer es, das al blue, te lo traes para acá, le metes en hierbas y te lo haces rápidamente, ¿vale? Te guardas el smite, ¿vale? El smite no lo usas ni con el blue ni con el sapo. Tú te lo guardas y aquí ya lo usas. Haces esto, usa la fruta y te piras a casa, ¿vale? Y qué pasa, que le haces un counter jungle de la hostia. Yo os aconsejo esperar. Yo sinceramente con B lo que suelo hacer es, si sé casi de seguro que vaya a venir al red, le espero un ratillo. Porque entre que te haces el blue, luego el sapo y ya te vas al red, te da tiempo de sobra a que, por ejemplo, Elise haya hecho el blue, los sapos o el blue y los lobos y de ahí se vaya al red. Porque suelen ser las rutas que suelen hacer. Pero lo mismo pasa si empiezas en el red. La gente lo que suele hacer es, se hace el red, va con B a los lobos y luego se hace el blue, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces eso cambia. ¿Por qué? Porque si quieres robarle el blue al enemigo, si a lo mejor estás contra un Lee Sin, que sabes que Lee Sin va a empezar en el red, pues tú empiezas en el red. Si es que estás en este lado del mapa, empiezas en el red y luego vas a su blue a robárselo. Yo también, son cosas que suelo hacer yo mucho con B por el hecho de que como puedes saltar paredes y eso, parece una tontería, pero se nota bastante. Le da bastante jugabilidad al campeón. Y también a la hora de, imagínate que entras en su jungla, estás dándole al blue, tal, se lo estás intentando robar y te aparece por aquí y no tienes casi vida y demás. Pues rápidamente haces, y hasta luego. Y te pira como si nada. Oh, muchas veces lo que he hecho es, yo me estoy haciendo el buffo, ¿vale? Estoy haciéndome el blue, tal, está débil de vida. Está ahí un poquito débil, tal, pero está el jungla. Pues lo que hago es, yo guardé a lo mejor y me piro. Por ejemplo, el jungla se lo intenta hacer y en cuanto veo que lo va a matar, tiro el esmai y me lo quedo y me piro. ¿Vale? Pero esto ya depende de muchísimas, de muchas cosas. A la hora de hacerte los lobos, si estás aquí, en vez de tener que hacer, rodear todo esto, pues directamente tiras la Q, te saltas el muro y llegas antes, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de Evie? Que como tiene el golpe de la E, que es un golpe en cono, V no suele hacerse primero los bichos pequeños y luego el grande. Suele ir a por el grande directamente y aprovecha el tema de la E para hacer esto, ¿vale? Ahí, por ejemplo, he tirado la E y he matado a los dos otros lobitos. Al nivel 1 sí que es verdad que al nivel 1, 2 o 3 es mejor matar primero a los pequeños y luego el grande. Pero yo os aconsejo ir a por el grande directamente porque con el daño en área de la E terminas farmeándote a todos a la vez. Y que es lo bueno de Evie, que es un personaje que farmea muy bien, ¿vale? Aguanta muchísimo, mete muchísimo y farmea muy bien, farmea muy rápido, ¿vale? Gracias al tema de la E y demás. Por lo que no se suelen tener ningún tipo de problemas a la hora de hacer la jungla. Incluso te puedes hacer al nivel 4 así la jungla entera tú sola. Te haces estos bichos, te haces el red, te haces los pollos, te haces los lobos, te haces el blue, te haces el sapo y ya está. Y puedes hacértela de una sin tener que vaquear antes y similar. Evidentemente lo mejor es, se suele hacer una ruta de la jungla y tal y en cuanto te llegue para comprarte el item de jungla o este por ejemplo y tal, pues vuelves a base, te lo compras. Y luego ya vuelves a junglear y tal y si te llega para este item pues vaqueas y te lo pillas y similar. Así es como se le maximizan los habilidades a B, se le maximiza la Q, D y la E. Y por último la W, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. A nivel 1 la W, al nivel 2 la E y al nivel 3 la Q. Y se juega con los summoners, flash y smite evidentemente porque va a jungla. Esta es la runa más utilizada con mi jungla, vale, empecemos con dominación, lluvia de cuchillas. Vale, cuando atacas a un campeón enemigo obtienes 110% de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques. Si te ocurre en más de 3 segundos entre ataques el efecto finalizará, que es lo bueno que vi, gracias al tema de la Q, la W y la E, le es muy fácil dar esos 3 básicos en 0, y cuando más velocidad de ataque tenga mejor para su W. Porque antes le rompes lo de la armadura al objetivo, para conseguir así velocidad de ataque. Por lo que lluvia de cuchillas la verdad es que le beneficia bastante porque terminas haciendo muchísimo más daño gracias a los básicos. Ahí de continuo. Luego este impacto repentino, vale, después de salir de un sigilo usa algún tipo de deslizamiento, como por ejemplo la Q o la ulti, que ya sabéis cómo funciona. Pues entonces lo que pasa es que tiene penetración mágica, o sea, ignora parte de resistencia mágica del enemigo, y letalidad, que es como una especie de penetración de armadura, pero no exactamente, vale. Es como una penetración plana, por así decirlo, vale. No tiene nada que ver con la armadura máxima del objetivo, sino con la armadura que tenga el personaje como tal, sin más, vale. Digamos que la letalidad está hecha para deletear a campeones que aguante un poco, vale. En cambio la penetración de armadura está más vinculada a campeones que tengan mucha armadura. Luego colección de globos oculares, pues perfecta para conseguir más AD, vale. Por asesinato o asistencia, vas consiguiendo más daño, ni más ni menos. Luego cazador incesante es muy importante porque cuanto más corras, vale, cuanto más rápido vayas, mejor. Antes rankeas, antes llegas a la jungla o haces counter jungle, como veas. Pero es muy importante correr mucho fuera de combate con mi. Porque una vez tengas la ulti ya es solo gankeo, 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 por eso son casi kills aseguradas. Y luego en precisión, pues triunfo. Cuando matas o asistes, consigues un porcentaje de vida perfecta para meterte en medio una team fight, matar a uno y regenerarte un poco. Y además consigues un poquito de oro. Leyenda presteza, más velocidad de ataque. Le viene muy bien junto con lluvia de cuchillas y la W de la propia vida, vale. Tiene muchísima sinergia. Y luego la chiquitita se viene a tener en mente, como os he dicho, más velocidad de ataque, por lo que os acabo de decir. Fuerza de atable para hacer más daño y armadura porque veis jungla, vale. Si el enemigo, si los campeones enemigos tienen muchísimo apellos, entonces os pilláis resistencia mágica, vale. Pero como no suele ser el caso, pues os pilláis armadura. Y aquí estamos con la build más utilizada de B, vale. Empezamos con machete del cazador, evidentemente, vale. Te da un robo de vida y al golpear los ataques básicos inflige más daño, vale. El machete está vinculado a los campeones que junglean sin utilizar muchas habilidades. Y B es más de tirar básico, básico, básico sin parar, vale. Alguna Q, alguna E y tal, pero sobre todo básicos. Así que pillamos machete del cazador porque le renta más. De ahí poción reutilizable, vale. Tiene dos cargas, las usa y al volver a base se regenera, ni más ni menos, vale. Y de ahí el totem guardian, siempre un ward. Pero sí que es verdad que como vamos jungla, se suele mejorar luego al ente del oráculo una vez empieces a rankear, vale. Yo sobre el nivel 3 o así es cuando ya me la pillo. Nivel 3, 4, por ahí. Y luego como objetos principales, vale. Esta es la build más utilizada en el orden correcto, vale. Se suele pillar este item de aquí. Que se llama encantamiento guerrero, vale. Te da daño o reducción de enfriamiento. Lo que hace la reducción de enfriamiento es que tienes las habilidades antes, vale. Se te regeneran antes, digamos. Tiene menos cd. Así que le renta bastante porque B no necesita tampoco más velocidad de ataque de la que ya tiene de por sí. Entre lluvia de cuchillas y la runa que os dije antes de precisión y tal, pues presteza creo que se llamaba. No necesita más velocidad de ataque, en cambio sí necesita más daño. Así que está perfecta. Luego Tabi ninja, vale. Son las botas que os dan madurez y bloquean daño físico. Cosa que está muy bien contra el personaje Sade. Si el equipo enemigo tiene mucho AP, o sea Sade, par de habilidad, pues os pilláis estas otras botas que las vamos a poner en situacionales. Porque te dan resistencia mágica y tenacidad. Lo que hace la tenacidad es que reduce la duración de todo tipo de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, terrera, cambio y forma y demás. Si ves que el equipo enemigo tiene muchos cc, os están jodiendo mucho, se stunean mucho y similar, pues a lo mejor os puedes rentar. Pero con B se suele pillar la Tabi ninja. De ahí vamos con fuerza de trinidad, vale. Te da vida, mana, daño, velocidad de ataque, enfriamiento, velocidad de movimiento, perfecto, vale. Te da un poco de todo. Además de que con esta pues aguantas un poquito más, pero lo importante es que a la hora de dar básicos o tirar habilidades, consigues durante dos segundos una velocidad de movimiento que nos puede venir bastante bien siendo B. De ahí calibrar este rack, vale. Nos da vida y lo bueno es que obtienes un 50% del daño de ataque básico, como daño de ataque adicional, perfecto. Así que terminamos haciendo bastante más daño. Y luego está la pasión, una ocasión es salvavidas. Cuando llegas a, cuando te meten mucho burst, vale, mucho daño, consigues un escudo que se va, que va disminuyendo. Lo bueno que pasa es que cuando se activa ese escudo, consigues, digamos que tu personaje se hace más grande y consigues más fuerza, o sea, se quitas más. Y tienes muchísima más tenacidad. Ya os voy a explicar lo que hacía la tenacidad, vale, es como las botas estas, pues tiene más resistencia contra todo tipo de stun, ralentización y demás, vale. O sea, digamos que si te stunían, pues el stun dura menos tiempo, si te ralentizan, pues dura menos tiempo y similar. De ahí vamos con Ángel de la Guarda, que lo que da es daño y armadura. Pero lo importante de este ítem es más que nada pasiva, vale. Una vez tú mueras, digamos que resucitas en el sitio donde te ha matado, vale, y a la hora de resucitar, tienes un 50% de tu vida básica y un 30% del mana. B piensa que es un campeón que es perfecto para iniciar teamfights, así que suele ser la que se mete a lo bestia y en medio de la teamfight y demás. Por lo que imaginaos, estáis en una teamfight, pillas a la EC, que suele ser el que menos aguanta, o el mid, por ejemplo, si es un ale blanco o algo similar. Vas a full, le das de hostia, le tiras la ulti. ¿Qué pasa? Que te metes en todo el embolado, te metes en medio de la pelea. A lo mejor te termina matando, pero como tienes el ángel, revive. Y luego le puedes sacar bastante partido porque vuelves a tener la Q, luego tal, no sé qué. Por lo que os aconsejo Ángel de la Guarda. Y después de ello, la cruce del muerto, vale. Que lo que te da es vida y armadura, perfecto. Y lo bueno es que tú te vas moviendo, vale, y vas acumulando una especie como de impulsos, vale. Y al llegar a las 100 acumulaciones, metes una hostia que flipas, vale. Al siguiente ataque básico, mete un huevo por cada acumulación que tengas. Y que lo bueno es que con el máximo de acumulaciones, si el atacante es cuerpo a cuerpo, o sea, si en el caso de B, esa melee es cuerpo a cuerpo. Pues encima ralentizas al objetivo. Así que para iniciar, digamos que a la hora de arranquear o para iniciar cualquier teamfight, pues viene bien. Te acercas con B, es muy fácil acercarte al enemigo. Y encima cuando te acercas, le metes una hostia que flipas y encima la ralentizas, vale. Digamos que todo eso viene bastante bien. Y luego ya como objetos situacionales he puesto estos tres de aquí, vale. Este ya os lo he explicado. Luego está la Black Leaver, o sea, es la cuchilla negra. Te da vida, daño o reducción de enfrenamiento. Además te da bastante reducción de enfrenamiento. Lo bueno de este ítem es que vas rebajando la armadura del objetivo, vale. Es una pasiva. Tú vas golpeando al objetivo y le vas reduciendo la armadura. Esto está muy bien si el equipo enemigo hay mucho tanque, vale. Si el equipo enemigo tiene, yo que sé, un Garen en top, un jungla que es también tanque, un support como Brown, por ejemplo, que también es tanque y tal. Pues pillate este ítem casi de primeras porque te va a venir bastante mejor, porque te reduce mucho la armadura. Y lo bueno de este ítem es que hace lo mismo que la trinidad, vale. Luego a la hora de infligir daño físico, pues corres un poquito más durante los segundos, cosa que no está nada mal. Y cuando matas, pues bueno, corres mucho más aún. Y por cierto, otra cosa que nos comenté sobre la trinidad, vale, es que tiene la pasiva de un objeto que se llama brillo, que a la hora de utilizar una habilidad, ya sabéis que vi entre la Q y las dos E que tiene y la ulti y demás, pues se le saca bastante partido porque tras usar una habilidad en el siguiente ataque básico, pues inflige daño físico adicional, vale. Digamos que haces mucho más daño. Por lo que si tiras la E, un básico, esperas esos 1,5 segundos de fremiento, tiras otra vez la E y otro básico, pues lo aprovechas bastante más. Esos dos básicos que das se aumentan bastante, vale. Por eso mismo fuerte de trinidad le va muy bien a mí, por eso se la suele pillar. Y luego ya el último objeto, vale, que me queda por comentar, llama adaptable. Este ítem está más enfocada a la AP, vale. Si el equipo enemigo tiene mucho AP, mucho poder de habilidad, pillatelo, si no, no. Más que nada por la pasiva. Además de que te da mucha resistencia mágica y tal, la pasiva lo que te da es que tras recibir daño mágico de un hechizo de efecto, reduces el daño mágico siguiente al recibo de ese mismo hechizo 20% durante 4 segundos. Para quien no lo entienda, esto es tan simple como si por ejemplo una Syndra te tira la ulti, que son varias bolas ahí en plan que te cana ahí de una, pues lo que hace es que todas esas bolas van quitándote menos daño, vale. Digamos que este ítem está más vinculado contra campeones AP, pero que tenga mucho burst. Leblanc, por ejemplo, que te tira habilidad, se mete en un momento por ahí, te baja casi toda la vida y se va como si nada, vale. Más que nada está enfocado a ese tipo de AP, sino pues nada, Diana también, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Pues eso, si el equipo enemigo tiene mucho AP, pues te pidas esto, si no, no. Pero vamos, como os dije, está la build principal en el orden correcto. Estos son campeones que hacen counter a B y a los que B hace counter. Y estos otros campeones que son débiles contra ella y contra los que ella es fuerte, vale. Os pongo campeones en todas las líneas y en todos los roles porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en cualquier línea y en cualquier rol. Y más siendo jungla. Y pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido de verdad todo un placer. Por fin tenéis la guía que me habéis pedido muchos. Agradezco el corazón el tema de los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo. En la descripción tenéis todo lo que necesitáis, vale. Redes sociales, canales de Twitch, cómo consigo un regalo y demás. Y bueno, nada más, chicos. Como os dije al principio, todo un placer. Y hasta el siguiente. Adiós. 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 Gracias.